Bueno, pues todas estas son las canciones con sus intérpretes. Cinco candidatos, recuerden, solo uno podrá representarnos este año en el Festival de Eurovisión Junior en Bucarest el 2 de diciembre. Piénsenlo, le queda muy poco, solo la canción que vamos a escuchar ahora. Él llenó de primavera el Festival de Eurovisión de la canción con ese tema Te Traigo Flores. ¡Antonio José! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!